Esteban Císteras, felicitaciones, una vuelta a la categoría después de la ausencia en Buenos Aires de la mejor manera con esta pol provisoria. Bueno, muchas gracias y la verdad que un buen regreso a la categoría faltando a Buenos Aires. Así que bueno, creo que tenemos una muy buena herramienta y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para tener un buen fin de semana. El auto cayó bien de entrada porque pudiste dominar los entrenamientos. La única tanda que se hizo el día de hoy y lo confirmaste en la clasificación. Sí, sí, totalmente. Aparte, esto es una condición que a nosotros nos gusta, la lluvia. Así que bueno, creo que otra cosa que tenemos a favor también es que conocemos el circuito porque tenemos muchas fechas con el TC Mouras acá. Así que bueno, creo que es un punto a favor. Y bueno, también el auto anduvo muy bien, así que la verdad que muy contento y muy agradecido con todo el equipo por el trabajo que hicieron para tener un auto entre los tres primeros. Así que bueno, esto va dedicado para ellos. ¿Cómo se encara ya a partir de mañana teniendo de confirmar la clasificación y con un clima que parece se va a mantener? Sí, mira, ojalá siga como está porque a nosotros nos favorece, como te digo, una condición que nos gusta. Así que bueno, creo que si sigue así tenemos auto para clasificar de vuelta adelante y bueno, por ahí en la serie también como para escaparnos un poco. Pero bueno, mañana vamos a ver qué pasa. Bueno, felicitaciones por esta pol provisoria, que sea con éxito el día de mañana y el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias.